Tras confirmar que más de la mitad de los carros y motos revisados presentan algún tipo de falla, la Agencia Nacional de Seguridad Vial entregó algunas recomendaciones a los colombianos antes de salir por las carreteras del país para prevenir cualquier tipo de accidente. Cifras preocupantes entregó el director de la Agencia de Seguridad Vial, Luis Lota, de muertos por accidentes de tránsito el año pasado en el Puente de Reyes. Infortunadamente el año inmediatamente anterior perdimos a 73 personas en las vías colombianas durante este puente festivo entre el viernes y el lunes. Accidentes que se pudieron evitar en su mayoría con algunas precauciones y medidas antes de tomar el volante, por lo que la agencia decidió instalar unos denominados puntos seguros. Unos puntos seguros como los que tenemos atrás de nosotros, en donde la Agencia Nacional de Seguridad Vial hace unas revisiones del estado de los vehículos y los conductores en la carretera. Asegúrese de revisar su vehículo antes de salir a carretera. La vigencia de sus documentos como el SOAT y la revisión técnico-mecánica, así como el kit de carreteras y que su extintor esté cargado. Los temas importantes para salir a viajar como conductores es muy importante verificar lo que son los niveles, listo, la parte de líquido refrigerante, el nivel de la aceite de dirección y el líquido de frenos. Siempre verificar la parte del nivel del aceite como fundamental. Muy, muy sencillo, temas muy sencillos. La parte de luces, verificar siempre lo que es la parte de luz de media, luz de media, altas, cocullos, indicadores, listo. En esa parte fundamental la visualización en carretera, listo. También en la parte de las llantas es muy importante verificar el desgaste, listo, que estén muy calibradas y en buena condición. En parte estructura del vehículo, entonces lo que son panorámicos es que no van a estar fisurados, que obviamente eso va a repercutir y obviamente es un tema de infracción. Según cifras de la Agencia de Seguridad Vial, al menos el 40% de los vehículos que son inspeccionados por la entidad han presentado algún tipo de alerta. ¡Gracias!